... Saludar a todos los representantes de todos los medios, muchas gracias a los concejales por acompañarnos. Es importante para nosotros poder brindar en esta conferencia de prensa adelantos que hemos realizado en relación al GIRSO. Este ha sido un motivo de alta preocupación y es la prioridad número uno. Sabemos de todas las cosas que tenemos que ir resolviendo, pero la prioridad por encima de todo está puesta en el tratamiento de los residuos. Me acompañan la Secretaria de Obras Públicas, Angélica Astete, el Secretario Coordinador de Gabinete, Germán Lopinto, la Directora del Organismo de Control. Todos ellos involucrados directamente y por expresa indicación de la Intendencia a tratar el tema del tratamiento de la basura. Hemos estado en continuo contacto con la provincia que desde hace unos meses vienen colaborando con las gestiones que se van realizando y de hecho aportando los recursos. También hemos tenido reuniones con el Consejo Deliberante en este sentido. Bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando, más allá de que por ahí hay cosas que algunos piensan que deberíamos hacerla de otra manera. Lo importante es que podamos salir adelante en esta situación con los recursos que logramos conseguir y con la metodología que se ha venido definiendo. Yo, en la parte técnica, me gustaría que cada uno de los que me acompañan pueda expresarse y además porque es genuino el trabajo que han realizado, creo que cada uno tiene mucho para decir y han sido estos últimos tiempos de constantes reuniones, propuestas, idas y venidas. A veces uno propone algo que en la práctica parece que no es posible, pero se han buscado las soluciones para arribar a una respuesta definitiva en esto que ha sido de larga duración y que nos ha tenido sobresaltados todo el tiempo. Pero creo que es importante destacar el trabajo que se viene realizando y que además los medios sepan de primera mano qué es lo que estamos haciendo. O sea, no hay que agregarle absolutamente nada más al problema que ya tenemos. Ya de por sí el problema es muy grave y por supuesto que estamos con la firme convicción de resolverlo. Así que agradezco su presencia y le voy a dar la palabra al coordinador de gabinete. Bueno, buen día. En principio, y como bien lo decía la Intendente, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente directamente desde hace ya algún tiempo, al menos unos 3, 4 meses, trabajando en cómo resolver la coyuntura que tenemos en cuanto a la celda, a la quinta celda y su estado de colmatación. En este mecanismo, y yo lo quiero aclarar, que no se trata ni de oportunismo polístico, ni quién dijo, ni quién no dijo, no habíamos salido a decir cuál es el destino final de los residuos por una cuestión de que se estaba trabajando, si bien de algunos sectores de la comunidad se salió a hablar de distintos espacios y lugares, en particular se venía trabajando con la Secretaría de Ambiente y Territorial por el terreno que hoy todos están hablando, que tiene que ver con la cantera en Alicurá. Esta cantera está distante del CIRVE, de 155 kilómetros. Ambiente y Territorio están trabajando sobre el dominio porque existía un pedido de reconocimiento sobre la tierra de un poblador y por eso no hemos salido a mencionarlo que ese era el lugar por el cual se estaba trabajando y operando. Hoy está prácticamente resuelta y acordada la instancia con esta preadjudicación que tenía este poblador. Se hace una reserva a la provincia en ese sector de aproximadamente 100 hectáreas. Estas 100 hectáreas contemplan la cantera existente que está distante de la ruta a 1.500 metros, 2.000 metros. Esto lleva a una inversión que hoy la provincia ya está trabajando de 5 millones de pesos en la primera etapa para una celda de construcción de 120 metros de largo por 20 de ancho y va a tener una profundidad de 5 metros aproximadamente. Se está preparando en una primera etapa, que la primera etapa va a tener entre 30 y 40 metros de largo, siempre respetando el ancho y la altura. En esa inversión tiene un presupuesto asignado de 5 millones de pesos para la cantera y el camino de acceso porque tienen que llegar los camiones hasta el lugar para el vertido. Estas semanas se están haciendo las calicatas y la semana que viene empiezan con los movimientos y la preparación de la impermeabilización de la celda. Se estima un plazo de 30 a 45 días donde el vertedero regional, porque va a ser una regionalización, va a estar operado por la provincia a través de la Secretaría de Ambiente, que ha venido haciendo los estudios en el lugar y la planificación. Esto a nosotros nos lleva, además, de la auditoría que tuvimos sobre el vertedero municipal, la auditoría que se hizo sobre todo lo que tiene que ver a la separación y al CIRVE, más la auditoría que está en marcha en este momento, que tiene que ver con la recolección, nos lleva también a hacer refacciones en las instalaciones del CIRVE, donde se va a construir un galpón de 465 metros cuadrados con una inversión de 3.500.000 masiva, aproximadamente. El cerramiento del actual galpón donde hoy descargan todas las recolecciones de CIRVE que quedan al aire libre y si se acumula demasiado también esto entorpece el funcionamiento y además se vuela y genera la visual. Eso va a ser un cerramiento, son 195 metros cuadrados con una inversión aproximadamente de 1.500.000. y otras obras de infraestructura para condicionar también la acumulación. Hasta tanto, tengamos las 12 enfardadoras provistas también por Ambiente de la Provincia, que el proceso licitatorio se hace la apertura a las 14 horas del 8 del 10, digamos el lunes de la semana que viene, se va a estar haciendo la apertura en provincia por un monto estimado de pliego de 9.986.000 para la adquisición de las enfardadoras. Hasta tanto estén las enfardadoras en funcionamiento, la basura va a estar acopiándose en bateas, las dos bateas que hoy dispone la municipalidad y tenemos un camión tractor 1932 que es el que va a hacer el traslado de estos 155 kilómetros. Además, se está solicitando la adquisición de otro camión, que estamos esperando el presupuesto. Todo esto, en principio, con la confirmación del viaje de la semana pasada, en la cual estuvimos el jueves y el viernes trabajando directamente con el secretario Lara, donde pudimos obtener todos estos detalles y algunos alineamientos más. Surge también el pedido de este nuevo tractor para poder optimizar y ante la falla de alguno de ellos, tener operativo esta contingencia, que va a ser una contingencia, pero termina siendo el vertedero regional, porque está previsto que después también acceda a ese vertedero Villa Langostura por su proximidad y situación, que también no está muy lejos de la situación que hoy tiene San Martín de los Andes. Con la inversión de los 9 millones por la enfermadora, la cantera tiene 5 millones, las obras en el CIRVE son alrededor de 8 millones 500. Sobre lo que tiene que ver con la intervención en el CIRVE, la provincia va a aportar al municipio, donde nosotros esta semana vamos a estar girando el Consejo Deliberante, la aceptación de los fondos y las contrataciones directas para poder optimizar y agilizar. La contratación directa, claro, van a ser a la misma empresa que construyó los galpones CIRVE para poder ensamblarlos, digamos, tiene que ver con eso. Hay que hacer obra civil que está en proceso de presupuestación y ya están haciéndose los proyectos ejecutivos, que tiene el proyecto ejecutivo de los dos galpones y otras obras que hay que hacer en el CIRVE, tiene un costo de 245.000, también aportado por la provincia a la municipalidad. Eso es otro proceso y expediente que vamos a enviar al Consejo Deliberante para poder hacer la contratación directa, pero ya se está trabajando en ese sentido. Sumado a eso, también podemos decir que con el financiamiento del Banco Provincia del Neuquén de 10 millones se compran cuatro camiones recolectores, de los cuales son tres de 17 metros cúbicos de capacidad de carga y uno de 7 metros cúbicos para poder acceder a los barrios que están con más dificultad de acceso. Esto, la orden de compra del mismo fue el 19 del 9, de ahí teníamos un plazo de 30 días. Nosotros estimamos que si la acreditación y liquidación del banco la tenemos entre esta semana y la que viene, en 10 días nos confirman que ya tendríamos disponibles las cuatro unidades para poder fortalecer el problema que hoy tenemos con la recolección de los residuos. Todas estas inversiones sumamos alrededor de 30 millones de pesos entre la financiación, entre el aporte de la provincia, que en alguno de esos casos son como aportes reintegrables, como están viniendo, y en alguno de otros están solicitados como no reintegrables, como los 8.500.000 pesos, que tienen que ver con la infraestructura del CIRVE y el acondicionamiento del mismo. ¡Gracias!